La apertura de la movilidad entre provincias anunciada por la Junta de Andalucía despierta las expectativas de uno de los sectores más castigados por la pandemia, el del turismo. Este fin de semana puede marcar un punto de inflexión el buen tiempo y la coincidencia del gran premio de motociclismo de Jerez. Han comenzado ya a agitar el mercado hotelero prácticamente paralizado desde hace meses. Las reservas han aumentado un 15% en la provincia en sólo un día desde el anuncio de la apertura de movilidad entre las provincias andaluzas. Esta medida ha supuesto ya un importante revulsivo para este sector y ha motivado planes de reapertura de muchos establecimientos en zonas de costa de la provincia. Las playas son sin duda uno de los grandes atractivos en los planes de viaje de proximidad de los turistas andaluces. Se han empezado a recibir ya llamadas para el fin de semana en los campings, los hoteles, ha habido un resultado inmediato. Yo creo que la gente está necesitada precisamente de esa posibilidad de disfrutar del tiempo libre, olvidar todo lo que está pasando y en fin, creemos que de aquí al verano pues se irá progresivamente avanzando incluso en el mundial de motos. Se espera que haya una respuesta también de los moteros, sobre todo a aquellos que vienen a disfrutar y aprovechar estos días para hacer gastronomía. Creemos que Cádiz como provincia pues va a ser una de las grandes beneficiadas, tanto por su naturaleza como por sus playas y ha habido un aumento de momento en este día, día y medio o día de a pocas horas de acción de esta nueva medida, ha habido un aumento en algunos hoteles, un aumento de ocupación en torno a un 15%, vale, solo en un día. Por tanto esperamos que para este fin de semana, si el tiempo acompaña, que parece ser que sí, pues podamos contar con una ocupación ya de alguna manera dignas. Lo que empieza a venir la gente de fuera, de Córdoba, de Sevilla, de Huelva, esas personas tienen que demandar todos los servicios en la hostelería porque no están en su casa y eso va a notar el revulsivo que nos faltaba porque con solo el público del lugar es muy difícil mantener la hostelería.